...se llevaría a cabo una rueda de confrontación con el sospechoso de atacar con un destornillador a un matrimonio de septuagenarios en el barrio Candelaria de Tua Baja. Los hechos ocurrieron durante un robo domiciliario. Ambos ancianos recibieron asistencia médica. Antonia Irizarry, de 72 años, ya fue dada de alta, pero su esposo, de 79, tuvo que ser trasladado al centro médico. Fue justamente en este hospital donde la policía detuvo ayer en la tarde al alegado ladrón que estaba visitando a un pariente. Según la policía, el asaltante entró por la ventana, hirió a los envejecientes y huyó con una billetera y dos teléfonos celulares.